Hay tortugas y grillos y un sapo cantor Junto al arroyo del saúl se lloró Hay arañas, lombrices y un gran camarón Junto al arroyo del saúl se lloró Grandes y chicos los hizo el señor Pero a mí más me gustan de todo el montón Las tortugas, los grillos y el sapo cantor Junto al arroyo del saúl se lloró Hay tortugas y grillos y un sapo cantor Junto al arroyo del saúl se lloró Junto al arroyo del saúl se lloró